La mujer que yo adoraba La mató un amigo mío Con dieciocho puñaladas Que le dio con un cuchillo Ese amigo y yo nos criamos Desde niños como hermanos Y de la misma mujer Los dos fuimos engañados Cuando decidí matarla Fui a buscar a dicha infame Pero para mi sorpresa La encontré mañana en sangre Mi amigo fue encarcelado Por el resto de sus años Por matar a la mujer Que a los dos nos hizo daño Cuando decidí matarla Fui a buscar a dicha infame Pero para mi sorpresa La encontré bañada en sangre Mi amigo fue encarcelado Por el resto de sus años Por matar a la mujer Que a los dos nos hizo daño 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 Que a los dos nos hizo daño